El pasado 18 de mayo entró en vigor en México la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el objetivo de prevenir accidentes vehiculares en todo el país. Es un esfuerzo de más de 10 años de trabajo de distintas organizaciones civiles, familiares de víctimas por siniestros viales en las calles. Es un trabajo de mucho cabildeo que rindió frutos recientemente el 4 de abril, cuando fue su votación y posteriormente su publicación. Entre los temas que contempla la nueva ley están alcoholímetro a nivel nacional, exámenes prácticos obligatorios, los límites de velocidad y la prohibición de utilizar el celular o cualquier otro dispositivo mientras se conduce. Es un instrumento normativo que va a permitir a los estados y a los municipios armonizar sus instrumentos locales con esta ley y que dicta además procesos de infraestructura para la movilidad, que dicta límites de velocidades máximas permitidas, que dicta algunos otros elementos alrededor de hacer más seguras las calles. La nueva ley establece en Tuxtla Gutiérrez una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora según la vía y de acuerdo al manual de calles de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que clasifica su tipología y recomienda las velocidades. En calles de colonias populares, fraccionamientos, barrios, colonias o residenciales, así como en vialidades como la Calzada al Sumidero, Samuel León Brindis, Boulevard Andrés Serra Rojas, Pencil, entre otras, la velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora. En tanto que en vialidades como los bulevares Belisario Domínguez y Ángel Albino Corzo, el límite de velocidad no podrá exceder los 50 kilómetros por hora. Los libramientos norte, sur y nuevo libramiento sur, así como en carreteras estatales como la vía Tuxtla Gutiérrez Berriozábal, podrá conducirse a no más de 80 kilómetros por hora. Para Tuxtla este es un instrumento bien importante porque nos va a permitir de entrada entender la categorización de las vías de la ciudad y a partir de ese entendimiento poder dictar las velocidades máximas de los libramientos, de los bulevares, de las calles al interior de la ciudad, porque por ley ahora tienen que estar armonizadas a nivel nacional. Sin embargo, se dejaron de lado algunos otros temas. No hay regulación del transporte de carga, ni tampoco obligatoriedad de contar con seguro. El tema de los seguros es una lucha que todavía se tiene de parte de la coalición movilidad segura, que es este grupo de organizaciones que impulsó. Es que se inserte el tema de la obligatoriedad de los seguros, que fue retirada al final del proceso. La nueva ley busca garantizar el derecho de toda persona a trasladarse y disponer de un sistema de movilidad de calidad suficiente y accesible que permite el desplazamiento de personas, bienes y mercancías. El paso siguiente es que los congresos locales, los espacios de la ciudad, lo armonicen lo más pronto posible, armonicen sus leyes. En el caso del Estado, pues la ley de transporte, movilidad y transporte tendría que armonizarse con esta ley, los instrumentos del ayuntamiento. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.